Hola, buenas tardes otra vez. Estamos con Rosario. ¿Cómo está Rosario? ¿Está mejor que ayer? Bueno, bueno. El pie estupendo. El pie era un poquino, pero yo creo que no era normal. Enormo, ¿eh? Que esto era la red, por Dios. Ayer viniste en silla de ruedas, ¿verdad? Acabo de verle caminar. Vení del baño caminando con ayuda, porque estuvo mucho tiempo sentada, ¿verdad? Sin caminar, sin hacer nada. Bastante. Ella tenía la estenosis L4-L5 con una compresión de la raíz, más por la articulación, por el hueso. Y ya en tu raíz. Ahora, ella se puso en pie, le cuesta todavía un poquito andar porque tiene que fortalecer la musculatura. ¿El dolor que tenía antes desapareció? Sí. Me quedo un pilín ahí, nada, nada. Poquita cosa, ¿eh? Que estoy operada, no sé. Es normal, ¿no? Claro. Cuando no llevo una semana, hacer otra cosita. Poco a poco, ¿eh? Vamos a darle tiempo al tiempo, claro. Y que camine, que baje el peso, que me metiste en eso, ¿vale? Sí. ¿Estás contenta con la cirugía? Sí. ¿Eh? ¿Mucho? Sí, sí, mucho. La verdad, te voy a decir una cosa. Dime la verdad. Que yo venía con poca fe. ¿Por qué? Porque llevo muchos palos en la vida, de todas clases. Entonces yo venía más desánima, pero mi hija... ¿Te animó? Uh, venía loquita, loquita, venía. Bueno, es que no había otra cosa por quitar, es que lo único que teníamos era eso. ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Estás contenta? Muy bien, muy bien. Sí. No da con médicos buenos en Sevilla, hijo. No me digáis. No, 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 sí. Hay un médico bueno también por ahí, seguro. Muy pesetero. Humanidad, humanidad, muy pesetero. Muy pesetero. Bueno, también llevo mucha vuelta contigo para operarte, por los pulmones, el neumón, para arriba, el cardiólogo. Pero bueno, al final las cosas salieron bien, ella se va a su casita, está contenta. Y la hija también, ¿verdad? Muy contenta. Bueno, adiós. Muy contenta, hijo. Besitos, cuídate. Adiós a todos, despídete de la gente. Gracias, hijo mío. Despídete de la gente, adiós, hijo. Adiós. Adiós, adiós. Ay, que se va a traer a todo el mundo bien, hija. Adiós. Adiós. ¡Gracias!